Yo sigo activo con los míos Salimos de noche re ensacatados Con todos mis amigos recontrolados Tiempo de su mando con los niegros ativando En el comando tu guacha perreando Ella está bajando y nosotros sonando En el coche polarizado ando bacaneado Los ojos colorados y el conjunto reempilchado Ando coronado Yo siempre le mando rezarpao Con mis compañeros andamos recotizados En la nave remameado con un lucho realizado Tengo el ritmo más pesado Andamos desacatados con mis compañeros En la que le andamos recotizados Caigo pa' la juega con el fierro descotado Y aquí se confundo lo dejo requedado Yo ando subiendo nunca bajando En todo lo parlante andamos retumban Con la guacha descotao y en la cama un par de fajos tirados Y en el estudio un par de gatas no están meneando Siempre a pleno por la noche llego El ángel del turro que todo descontroló La joda se picó y ese gila relorio Yo sigo sonando todo ritmo hermano en la esquina remambeado Con todo lo mío andamos descontrolados Corta pa' que respete Soy el que más le mete Par de turnas moviendo el rosquete Tiren la data que hoy activamos el ambiente Es el ángel otra vez pa' que vean como es Que retumba el parlante otra vez Es el que vino el florencio eh Paga prenda Que con nosotros no se mete manga de giles A, 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 A Lean all your show is a El Crest en el deck